Muy buenas chicos, estamos aquí en un vídeo más, pero esta vez vamos a buscar la escopeta exótica del juego Ella se encuentra en esta localización, precisamente que estoy marcando acá, esta es una casa y la posee un señor Entonces les recomiendo que vayan armados porque el señor nos va a decir que salgamos de su propiedad En ese momento es cuando él saca la escopeta exótica y pues al eliminarlo, entonces él deja botada la escopeta y ahí podemos agarrarlo Entonces vamos a ir allá para ver qué tal nos va Esta escopeta, según he leído, tiene dos cañones, igual después haría un vídeo mostrando cómo se mejora y cuáles son sus características al mejorarla y todo esto Ya va a salir Listo Ahí está La verdad se elimina muy fácil No hay mayor complicación, eso sí les recomiendo que al recoger esta escopeta no la dejen botada o que vengan sin ninguna otra arma Porque al recogerla ya de ustedes es agregado a la lista de armas también Pero si ustedes no la recogen después de eliminar a este señor, entonces van a tener un problema porque no hay manera de volver a conseguirla Esta es la única manera que hay, eliminándolo él y recogiéndola en este momento Entonces les recomiendo chicos que la recojan, no permitan que se quede ahí porque la van a agregar a su lista de armas de juego Pero no van a poder recuperarla para poder usarla después Entonces, pues ahí la tienen Vamos a probarla un poco Aquí, perdón, perdón, pero me distraje Siempre paso recogiendo recursos porque es súper importante Vamos a verla Es este de aquí Tiene doble cañón Las estadísticas de daño pues son bastante buenas Alcance, la cadencia está bastante alta La recarga, la precisión podría mejorar Y el estado pues está en perfectas condiciones No tenemos que hacerle mucho Igual después subiré un video si así lo quieren Llevándola a un armero para que la mejoremos Y ver qué tanto se mejora ¿Verdad? Pues ahí la tienen Esa es la superta exótica Espero que la agreguen a su colección Gracias por ver el video chicos Un like Me sirve mucho un comentario también Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego